Nivel C de conciencia Hola, Two Seekers Two Seekers Espero que estés disfrutando de un hermoso día Hey recibiendo esa abundante vitamina D Ok Dándole duro ahí a la vida Convirtiéndose en su mejor versión Ok Hoy en día Ya Ya la gente en la NASA Ok, ya están empezando a A dar datos Estos días Dios Uno de los directores de la NASA Dio una Un dato Muy importante Acerca de los De los ovnis Uno de los datos De la NASA Muy muy importante Que dejó a mucha gente en shock Resulta ser que Hay Datos de los científicos El cual Hablan de De exoplanetas Hablan de De que tenemos No estamos solos En la galaxia Ok Y no solo eso Sino que No hay No hay una galaxia No hay una sola galaxia En el universo Hay más bien Billones De galaxias Ok Miles de billones De galaxias Ok Entonces que Lo que pasa Que Como Como Dedujeron eso Contando Contando Las Estrellas Porque El sol Como tal No es Un planeta Sino es una estrella Ok Y cada estrella Tiene Sus Cuantos Planetas Ok Y Y hablando De De Exoplanetas Hay Planetas Similares A Planeta Tierra Que Quiere Decir Que Puede Sustentar Vida Ok Entonces Es Muy Probable Que Que No Estemos Solos En La Galaxia En Sentido De Que Osea Podemos Ver Otra Otros Seres Vivientes Ya Sea Que Se Parezcan A Nosotros Que No Se Parezcan A Nosotros Pero Realmente No Estamos Solos Y El Sencillo Hecho De Que De Que No Hemos Explorado Ni Un 5% Nuestra Galaxia Ponte Ustedes Pónganse Ustedes No No Hemos Ni Explorado Ni 5% De La Galaxia Ok La Cosa Viene Siendo Intrigante Porque Que Lo Que Pasa Las Evidencias Se Ponen Cada Vez Más Claras Antes Eran Personas Que Podían Eh Tener Estos Contactos Ya Sea Por Ya Sea Por Channeling Ya Sea Por Por Meditación Sino Que Ya Las Cosas Ya Están Haciendo Llamas Más Científicas Que Eso Es Lo Que Me Encanta No Me Encantaba Cuando Uno Habla De Este Tipo De Cosas Los Elegidos Hablamos De Este Tipo De Cosas Son Elegidos Por Algo Porque Tienen Ese Acceso Tiene Un Acceso El Cual La Gente Común Y Corriente No La Tiene Ok Pueden Hablar Con Otros Seres Pueden Explorar Otros Planetas Algunos Muchos Son Abducidos Ok Muchos Elegidos Son Abducidos Y Mira Los Educan Acerca Del Queda Por Ejemplo Una Persona Ok Este Hombre Se Lama Claudio Borleón No Se Si Estoy Matando El Nombre Está Escrito Abajo Ay Resulta Sé Que Ya Sacaron Sacaron Hasta Sacaron Una Una Serie En Netflix Ok Hablando De Este Hombre Ay De De Un Culto El Cual Practica Realismo Ok Realismo Es La Religión Que Se Basa En Los OVNI Ok O Los Estar Terrestri Los Alienígenas Ok Este Hombre Primero Salió Siendo Visitado Por Distintas Razas Alienígenas Y Después Llegó Un Periodo En El Que Fue Abducido Para Visitar Sus Planetas Para Ser Educado Ante Lo Que Los Alienígenas Que Hacían Que Son De Donde Son Como Nacieron En Todo Eso Entonces El Siempre Volvió Cambiado Y Empezó A Manejar Este Culto Y Empezó A Hablar De Que El Realismo Es El Camino Entre Otros Yo Le voy a Decir Una Vez Que Es Mejor Pensar Ok En Forma Independiente Ok Siempre He Dicho Que Piensa En Forma Independiente Piensa Piensa En Tus Deducciones Y Nunca Dejes De Pensar De Tu Manera Porque Que Lo Que Pasa Yo Les Voy A Contar Parte De Mi Experiencia Bueno Realmente No Es Parte De Mi Experiencia Sino Que Fue Experiencia De Mis Padres Y Este Tipo De Cosas Les Pasó A Ellos Cuando Los Años 70 Imagínate Cuando Estaban Joven Cuando Eran Hippie Entre Otras Cosas No Estaban Estos Pendientes De Amor Paz De Amor Mis Padres Bueno Osea Eran Hippie Eran Exploradores Meditaban Bastante Bueno Aún Meditan Por Lo Menos Mi Padre Ahorita Resulta Ser Que El Primo De Mi Mamá Es Un Hombre Que También Fue Abducido Por Alienígenas A Través De Eso Él Se Creó Él Se Creyó Un Líder De Culto El Cual Armó Una Una Secta No No Satánico Nada Que Ver Sino Que Era Todo Más Bien Puro Misticismo Ocultismo En Sentido De Que Todo Es Alienígena Y Entre Otras Cosas Tenía Estas Creencias De Que Lo Realismo Es Es Todo Y Plantó Todo Este Conocimiento A Mis Padres Y Otros Y Otros Más También Estaban Involucrados Los Primos De Mis Padres Estaban Involucrados Amigos De Mis Padres Ok Entonces Inclusive La Mamá De Primo De Mi Mamá Terminaron Viajando Para Canadá Porque Un Proyecto De Del Líder Del Culto Ok Estaba Planeando Era Armar Una Un Platibola De Una Nave Espacial Ok Llegó Un Momento Que Estaban Criéndose Parte De Los Star Wars La Serie Las Películas De Star Wars Venía Mucho Eso Y Se Creyeron Jedi Jedi Quería Sacar Espadas Láser Tenía Esta Creencia Que Un Montón De Cosas Que Uno Dice Mira O Sea Igual Que Este Hombre Claudio Ok El Primo Y Mi Mamá Era La O sea Son El Mismo Tipo De Personas No Creían Estas Cosas Y Armaron Este Culto Estos Cultos Así Y Las Cosas Las Cosas Empiezan A Como Decaer No Por En Sentido De Que La Verdad Siempre Sale Entre Todas Las Cosas Hay Una Parte Que Ok Las Creencias De Ellos O sea Me Fascina El Ser La Idea De Ser Adducido De Conocer Distintas Razas De Alienígenas Me Puedo Yo Me Puedo Combinar Con Eso Yo Me Puedo Puede Ser Relativo No En Mi Caso Porque Yo También Estuve Estuve Esas Experiencias Pero Que Lo Que Paso O sea La Diferencia Entre Ellos Y La Mía Viene Siendo Que Mira O sea Yo Dejo Que La Gente Crea Y Piense En Forma Independiente Ok No Creerme El Líder De Nada Yo Solamente Soy El Buscador De La Verdad Ok True Seekers Ok Siempre Siempre True Seekers Metido En La Naturaleza Ok O sea No No Otro Lugar Que Yo Dese Estar Que Con Las Plantas Los Árboles Los Animales Las Hojas Bueno En Mi Caso La Mayor Estancarias Porque Aún Es Invierno Bueno A pesar De Que No Hay Ni Nieve No No Hay Nieve Pero Ey Está Un Poco Frío No 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 Está Ni Tan Frío Así Nada Mira A ver Yo Tengo Mi Creencia En Los Alienígenas Por eso Me Pongo Mi Camisa Camisa De 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 OVNI Ok El Día De Hoy Ey Porque Tú Sabes Hay Que Hablar De OVNI Como Vengo Diciendo O sea Piensa En Forma Independiente Ok Porque El Matrix Como Tal Nos Ha Diseñado A Nos Nos Ha Puesto A Creer True Seekers Que Hay Que Alabar A Otras Personas Cuando En Realidad En Realidad Todos Somos Iguales Uy True Seekers Déjame Decir Eso De Nuevo El Matrix Te Ha Puesto A Creer De Que Debes Alabar De Que Debes Alabar A Otras Personas Ok Como Dios Cuando En Realidad Todos Somos Iguales Entonces Que Lo Que Pasa Todo Empieza Es Con El Simple Hecho De Pensar En Forma Independiente Ok Ok Siempre Hay Una Una Base De Todo Que Es La Verdad Ok La Verdad Siempre Te Liberará Ok Y En En Estos Casos Ok Siempre Siempre Es Bueno Mantener La Mente Abierta A Nuevas Ideas Nuevos Hechos Nuevas Cosas Porque En Parte Son Ciertas Lo Que Le Ha Pasado Lo Que Le Pudo Ha Pasado A Claudio Lo Que Le Pudo Ha Pasado El Primón De Mamá Vamos A Llamarlo Robert Lo De Paso A Claudio Lo Que Le Paso A Robert Mira Le También Te Puede Pasar A Ti Quien Quita Por Eso Que Hay Muchos Elegidos Allá Afuera Y Con Un Gritico A Todos Esos Elegidos Que Están Haciendo Su Mazu Canva Ok Mejorando Su Persona Conociendo Alienígenas De Distintas Razas Allá Fuera Distintos Exoplanetas Porque Que Lo Que Pasa Hay Exoplanetas Allá Afuera Que Son Que Son Muy Muy Parecidos A Planeta Tierra Lo Que Vienen Diciendo Estos Profetas Claudio Se Proclamó Como Si Fuera El Último Profeta De Realismo Se Llamas Asimismo Rael Ok Rael Shoes Seekers Que Lo Que Pasa Que Lo Que Lo Que Rael Y Robert Vienen Hablando Ahorita Todas Esas Cosas Ya Están Escritos Desde Miles De Años Imagínense La En Las Tabletas De De Sumaria Que Habla De Los Anunnaki Imagínense Los Egipcios Los Egipcios Antiguos De La Antigua Keme Ok Hablan De Distintos Dioses Igual Que La La Época Griega La Época Nórtica Que Lo Que Pasa Que Todos Tienen Algo En Común Todos Vienen De Los Cielos La Palabra Elohim Ok Quiere Decir Aquellos Que Vienen De Los Cielos En Plural Ok Y Dicen Que Nosotros Fuimos Creados En Su Imagen Ok En Sus Imágenes Ok Que Lo Que Pasa Nosotros Tenemos La Mima Composición Química Que El Universo Como Tal Somos Producto De Choque De Estrellas Ok Porque Antes De La Humanidad Antes De Los Dinosarios Antes De Todo El Planeta Era Desolado Cayó Un Meteorito Al Planeta Tierra Y Después De Millones De Años Es Cuando Empezamos A Empezamos A Salir Empiezan A Salir Los Habitantes Del Planeta Empiezan Empezamos A Evolucionar Y Entre Otros Y Según Las Tabletas De Sumaria También Que Fueron Traducidos Por Zacharias Sitchin Ok Que La El Nacimiento Del Ser Humano Viene Siendo Producto De La Alteración Ok De 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 Animales Como El Primate Que Somos Los Más Parecidos Con ADN Alienígena Ok ADN Anunnaki Anunnaki La Palabra Anunnaki También Quiere Decir Ellos Que Salen Del Cielo Como Elohim Entonces Nosotros En Parte Somos El Ojin El Ojin De Orita Imagínate A pesar De Que Bueno Osea Tenemos Nuestros Nuestros Creadores Que Están Ahí Viéndonos Ok Si aún Están Vivos Nos Ven Fácil Nos Ven Desde Otro Desde Otro Punto Desde Otra Dimensión Desde Otra Densidad Ok La Verdad Ya está Empezando A salir A La Luz Es Cuando Me Encanta Saber Que Las Cosas Que Nos Estamos Experimentando Ya Están Siendo Basada A La A La Ciencia Y Están Empezando A Salir A La Luz Que No Somos Los Únicos Que Exploramos Este Tipo De Cosas A Pesar De Que Por Ejemplo NASA Mantuvo Estos Secretos Durante Muchísimos Tiempo Y Ahora Cada Data Científico Que Este Procesando La NASA Va A Ser Publicado En Forma Transparente Ok Hay Una Hay Una Dirección En En La Web En La En La Internet El Cual Te Enseña Este Tipo De Cosas Yo Tengo Que Buscarlo Tengo Que Buscarlo Y Lo Publico En Descripciones Ok Y Bueno Que Otra Cosa Hey Solamente Cree En Ok Nunca Deje De Pensar En Forma Independiente Nunca Deje De Ser Independiente Porque Que Lo Que Pasa Mucha Gente Mucha Gente Que Se Cree Líder X Se Le Sube La Fama En La Cabeza Se Le Sube El Ego Como Podemos Decir El Poder Corrompe A La Gente El Poder Poder Corromper A La Gente Entonces Hey La Idea Es No Caer En Cosas Controversiales Con Otras Personas Y Siempre Ve Por Ti Ok Siempre Ve Por Ti Si Estás Explorando Este Tipo De Cosas Hey Una Bendición No Tengas Miedo Las Cosas Pasan Es Por Algo Estás Siendo Elegido Mira No Tengas Miedo Decíbelo Con Las Manos Abiertas Con Los Brazos Abiertos Con El Corazón Abierto Que El Universo Abre Las Puertas A Aquellos Que Siguen Su Corazón Ok Uff Me Gusta Esa Claro Que Si Y Recuerden Ok No Están Locos El Mundo Está Cambiando Las Cosas Pasan Es Por Algo Y Va Llega Un Momento Que Todo Va A Salir Todo Va A Salir A La Luz Y La Gente Que No Están Ni Pendiente De Eso Te Queda Con La Boca Abierta Lo Ya Hay Muchisimos Incidentes Ya Que Están Saliendo Que Te van A Decir Mira Son OVNI Ya Hay Gente Ya Hay Pilotos En La NASA Que Ya Tenido Experiencias Con Las Naves Tic Tac Ya Hay Ya Hay Cuerpos De Alienígenas Descubiertos Que Están Siendo Expuestos En México Está El Incidente De Miami Pero Al Mismo Tiempo Ya Descartado Como Como Dos Personas Dos Personas Una Encima De La Otra No No Es Una Cosa Que Yo Diga Guau Pero Si Hay Evidencias Que Que Terminan Diciendo Que No Estamos Solos Y Las Evidencias Van A Empezar A Salir Más Y Más Y Bueno Sabroso Si Tu Trata Clase De Verdad Y Apoya Lo Real Dale Like Suscribite Para Más Y Comparte Este Video Que Mucha Gente Quiere Saber Acerca De Esta Clase De Verdad De OVNIS Quiere Saber Que No Están Locos Y De Este Lado Dejo El Libro Ok La Cual Hay Un Enlace Abajo En Descripciones Es Un Acceso Gratis Por La Sencilla Razón De Que Yo Pienso Que Todo Lo Que Es La Salud Todo Lo Que Es Todo Lo Que Son Niveles Espirituales Y Educación En General No Tienen Precio Ok No Lo Mismo Que Piensa El Matrix True Seekers Bueno Nuevamente Espero Que Pasen Un Buen Día Y A Respirar Sabroso Ay Que Rico Absorber Ese Prana Ok True Seekers Y También Este Muchísimas Gracias Por Estar Acá Y Bendiciones Paz Amor Ok Mucha Prosperidad Salud Ok Dinero Pues Las Cosas Las Cosas Maravillosas La Cual Viene La Naturaleza Hay Que Hay Que Estar Agradecido El Estar Vivo Que Estar Agradecido Y Si Están Listos Para Todas Esas Bendiciones Para Toda Esa Gloria Que El Universo Les Va A Traer Solamente Di Gracias Ok El Reto Es Fácil Bueno True Seekers Nuevamente Muchas Gracias Por Estar Acá Que Pase Un Buen Día Chao